Me siento tan sola y tan triste A veces yo me pongo a llorar Al ver todo el amor que existe Y al ver que no hay amor que me quiera a mí Me pasó los días pensando ¿Cuándo llegará mi amor? Alguien que podrá borrar esta soledad Alguien que me quiera solo a mí Que me despierten los sentimientos No llores más corazón No sufras más por amor Yo sé que alguien te amará No llores más corazón Ten mucha fe Por favor Espera un poco más Y llegará Y llegará Me siento tan sola y tan triste A veces yo me pongo a llorar Al ver todo el amor que existe Y al ver que no hay amor que me quiera a mí No llores más corazón No llores más corazón No sufras más por amor Yo sé que alguien te amará Yo sé que alguien te amará No llores más corazón Ten mucha fe Por favor Por favor Por favor Espera Un poco más Y llegará 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 Gracias.